Hola, pues yo soy Aitana Auría y ella es Nekane Biota. Somos responsables del programa de sostenibilidad de UNESCO ECHEA, que es el centro del País Vasco, una ONG vasca con vocación internacional. Desde nuestro trabajo contribuimos al desarrollo sostenible básicamente en dos vías. Por un lado, contribuyendo a crear una conciencia crítica y una sensibilización en la ciudadanía sobre la importancia que tiene el medio ambiente para el desarrollo, para una vida digna de todas las personas y los derechos humanos de todas las personas. Y por otro lado, también en el ámbito de la incidencia, llevando todas las voces a los ámbitos de las políticas públicas, tanto locales como internacionales, para que a poder ser sean tenidas en cuenta. Nuestra llamada de socorro va dirigida a gran parte de la ciudadanía, que permanece adormilada. Nos gustaría que despertaran, que actuaran, que tomaran conciencia y que participaran en todos los espacios que hay disponibles. Es importante su participación, oír su voz, su opinión. Y de este modo queremos que realmente tener una democracia más real. El tono que le pondríamos a esta llamada sería un tono brasileiro, relacionándolo un poco con Río Más 20 y Río 92, de donde surgen muchas de estas inquietudes respecto al medio ambiente y a la participación. Una canción que nos gusta es Ya sin enamorar de tribalistas. La canción que nos gusta es Ya sin enamorar de tribalistas.